Hola, ¿cómo están? Las marchas que se han realizado en nuestra capital para derrocar a la dictadora y asesina Diana Boluarte no han sido distintas de las otras, es decir, la represión, la infiltración, la violencia, el maltrato, los golpes y heridas con perdigones disparados a la cara como siempre fueron cometidos por los terroristas de Estado, los escuadrones de la muerte con fachada de policías por órdenes de la dictadora Diana Boluarte. Esto ya lo dijo un policía de general tomando quien ya declaró que Diana Boluarte es la que da la orden y sabe muy bien de todo esto. No podría ser de otra manera. Durante la semana, antes de la marcha del 19, días previos, el carnicero Tárola, que funge de premier porque esta es una dictadura que ha usurpado, ha sacado a un presidente elegido constitucionalmente y se ha metido en palacio de gobierno. Bueno, el carnicero Tárola que funge de premier porque no lo es, porque nadie constitucionalmente lo ha puesto ahí, durante la semana pidió una invocación, o sea, casi una sugerencia a la policía que no utilice armamento letal ni sea muy represiva. ¿Eso se puede entender? Miren, cualquier disturbio, cualquier perturbación que se ocasione dentro del sistema democrático y se rompa la cadena y entre, como han entrado, usurpando funciones que nadie les dio, como sea, el escalafón de orden, de mando, no varía. No varía. Es decir, la dictadora es la jefa suprema de las fuerzas armadas y el carnicero Tárola es su vocero, su segundo al mando. Y después vienen los demás cómplices, los ministros. Y así va bajando el orden jerárquico dentro del aparato estatal. Como vuelvo a repetir, independientemente de la forma como hayan llegado. Y estos han llegado zampándose. truncando un orden democrático porque Pedro Castillo, el presidente, fue elegido en las urnas. Esta dictadora nadie la eligió. Fue porque lo sacaron al presidente. pero eso no es óbice, no impide, no obstaculiza, no colisiona con el marco jerárquico establecido dentro del aparato estatal. Así que eso de que invoco no lo va a librar de culpa. es una orden. La dictadora y y Otárola, el carnicero, tienen la facultad, la potestad de dar órdenes a la policía y a los militares. Así que no quieran lavarse ahora las manos haciendo invocaciones. Miren, todos sabemos que son títeres, perfecto, pero como vuelvo a repetir, ese es un problema de ellos. Hay a ellos, pues, que se han metido con la organización criminal fuerza popular y los grupos de poder económico que ahora están metidos sentados en los ministerios, en todo estamento estatal. Ya entre ellos se arreglarán, pues, cuenta de mafiosos, pero orgánicamente y quien da la cara al país es la dictadora. Y ya en sus espaldas, esto no me voy a cansar de repetir, ya tienen más de 70 muertos, contando con los heridos de ayer y el 19 porque han disparado perdigones a la cara. A compatriotas mujeres del interior del país las han jaloneado por los suelos, las han empujado, las han tirado al piso, las han golpeado en el piso. ¿Dónde están esos grupos que defienden los derechos de las mujeres, las feministas, las que reciben plata de Interbank? y la que se erige como gran defensora de los derechos constitucionales de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país resulta ser ahora Rosa María Palacios. Bueno, para los que no saben, Rosa María Palacios fue la que puso los cimientos y le dio vida a este monstruo dictatorial que hoy vivimos. Me refiero a esta constitución porque esa constitución se hizo cuando ella estaba dentro del aparato estatal de la dictadura fujimorista. ¿Qué cargo tenía? Ella era jefa de asesores en el Ministerio de Economía, un cargo eminentemente técnico y ella era abogada, lo utilizaba políticamente, claro está, porque alguien la puso ahí para defender los intereses o para fomentar lobbies en favor porque el dictador puso pues en remate las instituciones estatales. Junto con Rosa María Palacios estuvo Cayetana Aljovín que hoy es presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería y parte del directorio de Interbank. Interbank que hoy en día soborna a fiscales, soborna a policías militares con plata en efectivo. No por los canales regulares, no, esa es fachada. Les dan plata en mano con fachadas de préstamos para que no investiguen, para que los dejen tranquilos, pues, ¿no? Incentivos a la policía para que hagan lo que hicieron otra vez el 19 y el 22, ayer y el jueves. Rosa María Palacios que dio a darse unas vueltas, la gente le dio su salud su respaldo. Miren, nadie está diciendo que no tenga derecho de participar, pero yo tengo la obligación de informar quién es Rosa María Palacios, cuál es la procedencia de Rosa María Palacios. Y Rosa María Palacios proviene del fujimorismo más recalcitrante, porque de ahí pasó a ser asesora de Hurtado Miller que postuló a la alcaldía de Lima por la dictadura. Y ahora quiere hacer una conversa, pues. O sea, quiere convertirse, quiere cambiar, pero no, hace menos de un año, acuérdense. El derrame asesino de petróleo que hizo Repsol, ¿qué fue lo que dijo ella? Hacen tanto escándalo por unas cuantas, por algo de petróleo que cayó al mar, dijo. No fue algo de petróleo que cayó al mar. Fueron algo de 150, 200 mil barriles de petróleo que hasta el día de hoy están flotando en el mar y ya dentro de la selva de nuestro país. Un ecocidio causado por Repsol que hasta ahora no recibe ningún castigo gracias a gente como Rosa María Palacio que los defiende. Cuando murieron dos empleados de McDonald's electrocutados porque no tenían ningún elemento, herramienta y como se llama ropa para estos trabajos de limpieza murieron electrocutados. ¿Qué fue lo que hizo Rosa María Palacio? Salió a defender los fueros de la transnacional McDonald's. No los trabajadores. ¿Saben por qué? Porque su hija era la encargada de la seguridad de McDonald's, de los empleados de McDonald's. es decir, por la ineptitud de la hija de Rosa María Palacios murieron dos empleados que no tenían ningún seguro ni tenían ningún nada que los proteja laboralmente. Y por supuesto McDonald's se limpió las manos. Esa es Rosa María Palacios a la que el 19 la saludaban, le daban su respaldo, la aplaudían, se tomaban fotos con ella. Está bien. Lo que no está bien es que no sepan, si es que no lo saben, como vuelvo a repetir, la procedencia de quién es y qué cosa es lo que defiende Rosa María Palacios. Ella no quiere ningún cambio de constitución. Para ella está perfecto la precarización cada vez más de los derechos laborales. que ahora venga a salir con sus manifiestos de democracia, de defensa de los ciudadanos, ¿saben qué? O te ríes o te pones a llorar. Bueno, yo me pongo a reír. esta es Rosa María Palacios. de los ciudadanos, ¿no?